¡Hola! ¿Cómo están? Tu historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Todo en mí te pertenece ¿Qué te puedo ofrecer yo? Vivo grandes murallas Quizá nada enfermedad Me dieron muchos golpes por eso Dios me levanta de la ceniza Cuando te da hambre y tú sientes que el estómago se te consume, se te hunde Hola amigos Bienvenidos al canal más chispeante de YouTube, Cocicultura de Gerberín Hoy tenemos algo especial para ustedes No les vamos a fallar, porque les traemos una historia conmovedora que les llegará al corazón Además, estamos cumpliendo el deseo de una de nuestras fieles suscriptoras Sin más preámbulos, y como siempre decimos en este canal, vamos al grano Prepárense para conocer la impactante vida de Diana Mendiola Una historia que nos recuerda que detrás de cada sonrisa puede haber un relato de dolor y tristeza Que siempre conduce a una historia impactante Diana Estela Echeverría Nació el 7 de abril en Caucasia, Antioquia, en Colombia, siendo la menor de tres hermanos Desde pequeña conoció la dureza de la vida, pues sufrió maltrato, incluso de su padre Lo que pocos saben es que Diana sufrió de maltratos y golpizas hasta por los juegos más inocentes Me dieron muchos golpes por eso Porque jugábamos reina de belleza y yo me quitaba la ropa y salía así en el brasiel y con el pantalón Y mi mamá me daba unas golpizas terribles Esto despertó en Diana un resentimiento y odio hacia su madre, incluso en ocasiones deseándole lo peor Vivió en Caucasia hasta que tuvo 15 años de edad, cuando se mudó con sus hermanos y padres a la ciudad de Medellín La vida de Diana, entre el rechazo de quienes más amaba y de la pobreza extrema La llevaron, según recuerda, a la desolación y sentimiento de abandono Y entonces sí, sí hubo diferencia Mi mami trató en lo que ella pudo de que no, pero sí se notaba la diferencia Tanto de los hijos que mi papá quería, como los hijos que mi mamá quería Y los demás que nos quedamos, que no éramos ni de la abuela, ni de mi papá, ni de mi mamá Sus recuerdos se remontan hasta los momentos más difíciles de su vida Cuando la pobreza y las carencias se apoderaron de su familia Yo recuerdo que un día no teníamos que comer Y mi mamá le regaló un banano y tantos hijos Y yo recuerdo que mi mamá agarró un cuchillo y fue partiendo pedacito por pedacito Para dividir ese banano entre todos los que estaban en la casa Diana cuenta que desarrolló un carácter rebelde En parte porque el afecto de sus padres estaba dividido entre sus hermanos Quedando ella fuera de esas preferencias debido a su comportamiento Que era mucho niño Mi papá tenía sus elegidos Mi mamá sus elegidos Y yo fui una muchacha rebelde todo el tiempo Siempre Aunque reconoce los grandes sacrificios que hacía su madre Cuya vida junto a su padre no era fácil Diana admite que su progenitora tenía dificultades para mostrar afecto o cariño Pero yo no te puedo decir que mi mamá conmigo era una mujer Que me abrazaba O que diga te quiero Mi mamá no sabía Ella sabía cuidar Daba muy buenos consejos Según relata Su madre era incapaz de expresar sentimientos hacia ella o de manifestar caricias Pero a pesar de ello Siempre la aconsejó de buena manera y se mantuvo firme junto a la familia Yo no puedo decir Que viví la vida que viví Porque yo ve a mi mamá No Mamá se casó virgen Mi papá fue su único hombre Y mi mamá le aguantó a mi papá de todo por estar ahí Pero yo no te puedo decir Que yo ve a mi mamá que me abrazó Y me dijo te quiero No Y me golpeaba muy duro cuando me equivocaba O yo hacía algo que no debía hacer Diana cuenta que a comparación de sus hermanas Quienes vencieron las adversidades de la vida de una manera distinta Pues estudiaron y trataron de llevar una vida normal según cuenta A ella no le gustó la escuela y dejó los estudios Si tú ves a mis hermanas No son como yo Mis hermanas son mujeres normales Con sus defectos, sus virtudes Estudiaron, ellas estudiaron A mí no me gustó el estudio Mi mamá tuvo muchos problemas conmigo en la escuela Pero el maltrato y rechazo no solo vino por parte de sus padres Pues también su abuela formó parte de ese maltrato Incluso cuenta una terrible experiencia Vivida durante la agonía de su abuela Yo siento como que no, no, no me amaba Por más que quiso no pudo Y yo recuerdo muy claro el día que mi abuela se murió Que estaba agonizando Y yo me asomé Y ella en su agonía me dijo que me apartara Que no me soportaba Espera ¿Por qué ha llegado el momento crucial? ¿Te tiene atrapado esta historia? Si es así Te invito a que no te pierdas Ninguno de los emocionantes videos que están por venir Suscríbete ahora a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y mantente al tanto de todas las novedades Y si realmente te está encantando lo que ves Muéstranos tu apoyo con un poderoso me gusta Y comparte este video con tus amigos Juntos estamos creando una increíble comunidad de amantes de las buenas historias La vida de Diana está marcada por recuerdos que dejaron una huella imborrable en su mente Uno de los más impactantes ocurrió en su infancia Cuando en medio de la pobreza extrema Vio a su madre seleccionar comida destinada a los cerdos para alimentar a la familia Mi mami agarraba de esa comida que le van a dar a los cerdos En Colombia le llaman aguamás Pero antes de llevar a los cerdos ella agarraba Sacaba lo de ahí En mi zona se come mucho frijoles Y agarraba esos frijoles que a veces ya tenían una lama blanca Y lo ponía a calentar con manteca Y lo calentaba Y eso nos daba de comer De esa comida salía un olor Que es inolvidable para mí Salía ese olor Yo ya conocía el sabor Y ya yo conocía el olor Que tenía No hay sensación más terrible que el hambre Confiesa Diana con la voz entrecortada Y así esa comida Yo decía Yo no quiero esto Yo no quiero esa comida Y entonces el hambre Me hacía obligarme a tenérmela que comer Horrible Me ha viejo Ha desgastado Especialmente El olor de la comida Es una cosa que a mi edad Yo no he podido olvidar Ese olor El olor de la comida es compuesto Horrible La carencia Cuando te da hambre Y tú sientes que el estómago se te consume Se te hunde Y que tú sientes que te arde Que te duele Y tú sabes que es por hambre Y no puedes comer Porque no es Es horrible Es horrible La pobreza huele Huele a muerte Huele a muerte La dureza de su situación pronto empujó a Diana a las calles Donde se enfrentó cara a cara con la crueldad del mundo Para sobrevivir Se vio forzada a ejercer el oficio más antiguo de la humanidad Cayendo en un torbellino de autodestrucción El camino de Diana se oscureció aún más Cuando se hundió en el mundo de las sustancias ilícitas No solo consumiéndolas Sino también involucrándose en su transporte y venta Viví en las calles Esto me lleva a prostituirme Llevé una vida muy dura Y entre a las drogas Transporte drogas Pero la historia da un giro inesperado Pocos saben que Diana se relacionó sentimentalmente con verdaderos jefes de estas organizaciones criminales Lo que la puso en situaciones de peligro inimaginables Este estilo de vida desenfrenado llevó a Diana al borde del abismo La fatiga emocional se volvió insoportable Y en medio de la oscuridad que la rodeaba Comenzó a buscar desesperadamente un halo de luz Una salida de ese mundo que la consumía Y entonces cuando todo esto sucede Llega un momento en mi vida que ya estaba demasiado cansada Demasiado agotada Y empecé a desear ese cambio Pero yo no sabía cómo La vida de Diana dio un giro dramático a sus 25 años Fue entonces cuando recibió un diagnóstico devastador Una terrible enfermedad Consecuencia directa de su desenfrenado estilo de vida Este momento marcó un antes y un después en su historia En medio de la oscuridad Diana encontró la luz en el cristianismo Su conversión no solo cambió su vida espiritual Entonces cuando ya comienzas tú a buscar ese cambio Está el momento Está el momento en el que Dios te permite Tener ese cambio en tu vida Y se presenta como ese salvador Sino que también trajo consigo un milagro inesperado Al acudir a una consulta médica Recibió la asombrosa noticia de que había superado su enfermedad Su renacimiento espiritual despertó en ella un nuevo don La música Diana comenzó a componer bellas alabanzas Y cantos dirigidos a el eterno Como ella lo llama Su carrera musical floreció rápidamente En 2010 Su álbum debut incluye éxitos como Mi ofrenda El mismo de ayer y hoy Y yo sigo a Cristo Y para 2012 Portadora de su gloria Ve la luz Con temas inspiradores como sabor a miel Que a veces hay pruebas amargas Más al fin hay un sabor Ten paz Hoy soy enviada como voz del poderoso Y la batalla del arcángel En 2017 Hija de león Nos trae melodías poderosas como Levántate guerrera Levántate guerrera Invencible Y resurgiendo de las cenizas Quien me ve cantando Pienso a que siempre vivía en la alegría 2018 Lanza el álbum Vale la pena ser fiel Reafirmando su compromiso con su fe Fui levantada del polvo Para mostrar su gloria Para 2021 Diana sorprende a todos con Que te quede claro Un tema que causó revuelo en las redes sociales Dividiendo opiniones y generando intensos debates Tú no entiendes Soy de otro linaje Acordate que yo vengo de la calle 2022 Su álbum El poder de mi alabanza Incluye el emotivo tema El último hombre que pagó por mí Tocando corazones en todo el mundo Pronto Se marcó otro punto de inflexión En la vida de Diana Fue entonces cuando comenzó a estudiar La Torah y la Biblia Desde una perspectiva hebrea Una experiencia que pronto revelaría Un nuevo camino en su búsqueda espiritual Diana nos cuenta que rápidamente Notó diferencias significativas Con los estudios bíblicos tradicionales Y las escuelas dominicales A las que estaba acostumbrada Su inmersión en el estudio De los símbolos hebreos La llevó a un descubrimiento personal fascinante Su nombre en hebreo Sin embargo Este nuevo conocimiento Trajo consigo una creciente desilusión Con la iglesia cristiana tradicional Diana Cuenta que comenzó a cuestionar Ciertas actitudes de los pastores Y el manejo de los recursos financieros Le preocupaba ver Cómo algunos líderes Parecían beneficiarse personalmente De las donaciones de los fieles Reveló con un tono de desencanto En su canal de YouTube Sus críticas no se limitaron A lo económico Diana también señaló Cómo Bajo el manto De la autoridad eclesiástica Algunos pastores Cometieron abusos Contra sus comunidades Asegura que descubrió Atropellos Que la dejaron Profundamente consternada Que cuando yo sacara esto Yo iba a ser muy atacada Porque de por sí lo soy Se me ataca por todo Pero no importaba La decisión de Diana De señalar públicamente Las irregularidades Que había observado En algunas iglesias Desencadenó Una tormenta en su vida Cuando usted pidió la ofrenda Para construir el templo Y se lo gastó en usted Y en su familia Y se compró Finca, casa, carro Lo que sea Robaste ¿Te acuerdas cuando invitaste Al hermano Julano Para que predicara? Pediste la ofrenda Y te la gastaste Robaste Y eres pastor De repente Se vio enfrentada A una persecución Implacable Por parte de los líderes De estas iglesias Nos revela En ese mismo canal Y yo sabía Que me iban a dar Muy duro Y ayer Escuché Las ofensas Más grandes Que se le puede dar A una mujer En un intento Por reinventarse Diana quiso cambiar Su nombre En las redes sociales A Bachiba El cual dice ser Su nombre hebreo Sin embargo Este cambio No la protegió De los ataques continuos Recuerda Que algunos cristianos La atacaban Desde todos los ángulos Asegura Que algunos Le exigían Que volviera A su ministerio Mientras que otros La tachaban De hereje Y propagadora De falsas doctrinas Asimismo Confiesa Que un sentimiento Terrible Se apoderó De ella Durante este periodo Miedo Ella explica Que este temor Surgía De su conocimiento Interno De la comunidad Que ahora La rechazaba Pero el colmo Para ella Fue cuando Algunos líderes De iglesias En las que Ella había ministrado Antes Comenzaron Incluso A sacar videos Afirmando Que ya habían Recibido Profecías Al respecto Esto la hizo Perder Completamente La credibilidad En el ministerio Y su iglesia La vida de Diana Dio un giro Dramático Tras una experiencia Devastadora En uno de los Centros de rehabilitación Que apoyaba Asegura Haber tenido Referencia De uno de los Actos más Abominables Que un ser humano Puede cometer Contra víctimas Inocentes La transformación Espiritual De Diana Alcanzó Su punto Culminante Con una decisión Radical Que causó Gran polémica Dejar atrás Su identidad Cristiana Sin embargo Ella es enfática Al aclarar Esto no significa Que haya dejado De creer En el eterno Ni yo He renunciado A Yeshua Jesús es mi salvador Yo no puedo Renunciar En el de él Porque Es que él me salvó Y él es real Porque yo lo vi Cuenta que esta nueva Etapa en su vida La llevó a Israel Donde profundizó Sus estudios Sobre la fe judía Y la cultura hebrea Lejos de alejarse De sus seguidores Diana encontró Nuevas formas De compartir Su conocimiento Y experiencia YouTube Su canal Cuenta con más De 500 mil Seguidores Donde comparte Enseñanzas Basadas en sus Estudios De la Torah Redes Sociales Mantiene una presencia Activa en Facebook Y TikTok Conectando con una audiencia Diversa y global Para muchos La historia de Diana Es un testimonio De evolución espiritual Y búsqueda De la autenticidad Desde sus inicios En el cristianismo evangélico Hasta su actual inmersión En el estudio De la Torah Diana ha demostrado Que el camino De la fe Puede ser complejo Y transformador Pero es importante Que durante su ministerio Diana también Fue pastora De la iglesia Fuente de vida Y predicadora Internacional Diana Participó Atendiendo a personas Que viven en la calle Y mujeres Con en el oficio Más antiguo del mundo Pero no solo eso También instituyó 14 iglesias Alrededor del mundo También Tiene una licenciatura En consejería familiar Por la Universidad Cristiana Logos Hoy día Es empresaria Con tiendas De joyería Y moda Así como De libros judaicos Y aceites Negocios Con los que dice Sigue apoyando A los más necesitados Asegura sentirse Más a nada De sus heridas Sabiendo que La dirección Que le dio a su vida Fue la correcta En donde continúa Sirviendo Para muchos La historia de Diana Revela una búsqueda Constante de autenticidad Y verdad Incluso cuando eso Significó cuestionar Las estructuras religiosas En las que una vez Encontró consuelo Para otros Significó la pérdida De troque Había impactado En la vida de muchos Y que hoy No comprendían El por qué Diana Se alejó de ellos En la iglesia Su viaje espiritual Continúa evolucionando Demostrando que La fe es un camino Personal lleno De giros inesperados Y ahora Los invitamos A compartir Sus opiniones Cómo ha impactado La música de Diana Mendiola En sus vidas ¿Hay alguna canción De ella Que les haya inspirado O ayudado En momentos difíciles? Dejen sus comentarios Aquí abajo Y no se olviden De darle like Al video Si les gustó Y de suscribirte Al canal Para no perderse Más contenidos Nos vemos En la próxima Y no olvides Que en este mundo Es importante Vivir Y dejar vivir